Hoy recomendamos número 321 Atrapados en Chernobyl Escena 12 Muy buenas a todos, somos Rodi y Síncope Muy buenas Y hoy os traemos una película que quizás teníamos que haber traído Mientras reseñamos la serie de Chernobyl de HBO Pero nosotros somos así, siempre vamos un poco a destiempo del mundo Y por eso la película que os traemos hoy es Chernobyl, Daires O Atrapados en Chernobyl Película del 2012 estadounidense de 82 minutos Película que yo ya había visto, de la que tenía bastante buen recuerdo Y que un día pues engañé a Rotten para que la viese con bastante miedo a que le gustase Porque ya sabéis como es Rotten y esta película todo hay que decir Que es una película más o menos genérica pero que tiene unas cuantas virtudes Por eso la traemos a esta sección con las cuales Rotten pues también estuvo de acuerdo ¿Sabéis qué pasa? Que esta peli yo la vi cuando salió en el año 2012 Y dije vaya chusta, vaya mierda, esto es que tipo de falso, falso, falso documental es esto Y Sincope le gustaba mucho y cuando hablamos con la serie de Chernobyl Más de una persona en comentarios nos comentaba Hablen de Atrapados en Chernobyl, hablar de Atrapados en Chernobyl Y Sincope me dijo vamos a verlo otra vez joder Que a ver si esta vez te gusta Y tengo que reconocer que gana bastante Con un segundo revisionado y sabiendo un poco lo que se va a ver En ese sentido estoy muy contento de estar hoy recomendando Atrapados en Chernobyl Antes de nada, antes de empezar a hacer un poquito la sinopsis y hablar un poco de las características de la peli Quiero recalcar que tú has comentado lo del falso documental Falso, falso documental Exacto, recalcar que no es un falso documental esta película Lo que pasa que el formato, la forma en la que está grabada parece un falso documental Pero no hay nadie que lleve una cámara No hay ningún protagonista, ningún personaje que lleve una cámara Simplemente es la forma en la que está rodada Que es una de las cosas, pues bueno, que sea mucha gente No le cuadro y que a otros, pues bueno Nos hizo sentir un falso documental sin necesidad De tener que estar explicado todo el rato Así a modo de curiosidad, os cuento a modo interno, a modo lore De la casa donde está este canal Esta película la vimos a la vez que en La visita de Night Shyamalan Y la de As Velows o Velow La de Así en la tierra como en el infierno Todas ellas las habíamos visto pero queríamos volver a verlas Porque teníamos el recuerdo del falso documental precisamente Y es gracioso porque ninguna de las tres películas Cumple el canon de Funfutage El verdadero Funfutage Todas ellas tienen algo que las hace que no sean un Funfutage De verdad O una película cámara en mano Propiamente como las solemos conocer Es una curiosidad que algún día ya comentaremos La que cumple un poquito más Creo recordar que era la visita La visita es la que mejor cumple pero Que sí que está un poco más justificado el tema De que se estén grabando las cosas Aunque no siempre es todo 100% cámara en mano Pero de que trata Atrapados en Chernobyl O Chernobyl Diaries Bueno, pues la premisa es muy sencilla Y muy genérica Y muy típica Unos amigos, seis en concreto Estadounidenses que están de vacaciones por Europa Y en un momento determinado Pues decidirán que van a ir a Pripyat A esa ciudad abandonada Donde ocurrió el accidente De la central nuclear de Chernobyl Y para ello pues contratarán a un guía Tengo que decir que ya esta película Cuando el recuerdo que tenía de ella Era un poco más una película Teenager Una película más adolescente Un slasher genérico En el que no me habían contado nada nuevo Que no conociera Aparte del morbo De estar en Pripyat En Chernobyl ¿No? Pero sí que es cierto Que una vez la vuelves a ver Y si ya tienes un Digamos muchas películas A tus espaldas Ves que esta en realidad Sí que tenía un puntillo distinto Sí que tenía unos personajes A los cuales Les coges cierto cariño Y que tienen unas decisiones Que realmente sorprenden Que sean tan coherentes Debido a lo que les ocurre después No nos engañemos tampoco O sea, la mayor parte De las De las Decisiones O sea, las actuaciones De la gente Son más o menos Las que se cumplen En este tipo de De películas Pero sí que es verdad Que esta tiene Como un pelín más Como un peldaño Sí Un escalón más Más arriba Que la hace un poquito más Creíble Un poquito más original Aparte lo principal Y la característica Por la que más destacamos Esta peli Es porque sí que tiene Ese aire de suspense De tensión Un poco ese miedo A quedarte atrapado En una ciudad abandonada Donde prácticamente No hay luz No hay electricidad Donde tu guía Tu guía es un poco más Negligente De lo que tú pensabas Y que no sabes muy bien Cómo salir de ahí De verdad que esta película Tiene una tonalidad Un ritmo Una atmósfera Sobre todo por el lugar que está No nos engañemos Si fuera otro sitio Pues quizás no tendría El encanto que tiene Pero conociendo todos La historia de Chernobyl La película cobra otro sentido Decir que me ha hecho Especial ilusión Saber quién son Los guionistas De esta película Ya que el director Sí que es Brad Parker Un director Que es su primera película Se nota Se nota El hecho de que Los actores tienen Su cierto rodaje Más que el director Lo sepa dirigir Es una cosa que de verdad Que aunque no lo parezca Cuando veis la película Fijaros Fijaros que los actores Tienen su puntillo De improvisación Tienen su puntillo De que ellos mismos Saben replicarse Pero que es una réplica Que parece que no va No va acorde A lo que va apareciendo En la dirección De la película En realidad Es una cosa que yo valoro mucho Que los actores sepan Digamos Autodirigirse No se si el director Es bastante novel Pero lo que os digo Los guionistas Lo importante Tenemos a tres guionistas En esta película Al señor Oren Peli Que este señor Lo conoceremos Por ser el director Productor Editor Eh... Todo Director, editor, editor Director, editor, director Editor, editor, productor Y director Y guionista Perdón Lo importante De Paranormal Activity La primera Y productor De todo el resto Además de las películas De Insidious De Paranormal Entity Y en esta me quiero detener Porque los otros dos guionistas Son los hermanos Keri Y Shane Van Dyke Esto es... Que guay De Van Dyke Es lo mismo Da, ya, ya Es una colectilla Los Van Dyke Los serán Los reconoceremos todos Tanto por películas Como Paranormal Entity Pero sobre todo Por Titanic 2 Estas películas... Sobre todo Es una película súper famosa Titanic 2 Los Van Dyke Ya sabéis que son estos Directores y guionistas De películas de bajo presupuesto Tipo Asylum Copias de películas Famosas Que ellos hacen En su versión más barata Algunas funcionan Ya os lo digo que sí Y por eso Atrapados en Chernobyl Me hacía ilusión Que estuvieran ellos Aquí presentes Y para ir acabando Una de las cosas Que yo más recuerdo De esta película Y que esta segunda vez Que la he visto Pues también ha destacado Es que gran parte De la película Ocurre en el coche O sea, realmente Están atrapados En Chernobyl Pero donde realmente Están atrapados Es en su propio coche Del que ni pueden salir Por X o por Y Ni pueden moverse Por X o por Y Una, como ya he dicho Una premisa Más o menos genérica Pero que funciona Que tiene unos sustos Bastante conseguidos Sin denominar Que puede ser una película De terror Porque ya sabéis Que eso es muy Muy subjetivo Pero sí que tiene Sustos bastante Bastante bien conseguidos De verdad que sí Así que hoy os dejamos Con Chernobyl Diaries O Atrapados en Chernobyl Película estadounidense Del 2012 De 82 minutillos Que se pasan rápido De los cuales También os digo Que quizás Los primeros 40-50 minutos Serán para Crear una ambientación Necesaria Y a la vez Terrorífica Para adentrarnos En el verdadero En la verdadera esencia De esta película Dilo Rotten En el survival horror En el survival horror Tengo En el survival horror Más adolescente Más estadounidense Y más Y más eso Más cliché Que pueda haber Pero que funciona Muy bien Harán las típicas cosas De que en un momento determinado Se separan En un momento determinado Uno de esos protagonistas Está herido Luego empiezan a morir Intentarán un amago de salir Que no podrán Bueno pues las típicas cosas Más o menos previsibles Pero que están bien hechas Por eso hoy la pregunta Va dirigida un poco A la gente tan cabezota Como yo A la gente que No da segundas oportunidades A las películas Y que luego Pues se arrepiente En este caso La pregunta es esa ¿Qué película le habéis dado Una segunda oportunidad Sabiendo que no os gustó Y os sorprendió Y dijisteis Joder Pues no es tan mala Incluso llega hasta el punto De que la recuerdo Con buen sabor A partir de ahora Yo ninguna Ahora que estoy pensando En las típicas pelis Que me has puesto Y no me han gustado No las hemos vuelto a ver Como por ejemplo Perdida Que es una de las que tú y yo Más discrepamos No la he vuelto a ver Que estoy dispuesta A volver a verla Pero no lo sé Si a cambiar de opinión No sé Ahora mismo A mí no se me ocurre No se me ocurre ninguna Así que he visto Películas por segunda vez Y me han gustado menos Eso sí que es verdad Pero al revés No recuerdo ahora ninguna Sabéis que tenemos Esta nueva sección sin nombre La que vamos rememolando Películas que hemos visto Hace mucho tiempo A ver que tal Han envejecido Ahí saldrán alguna Ahí saldrá alguna Que espero Espero de verdad Por mi bien Y por el bien de mi orgullo Que una en concreto Siga siendo La maravillosa Puta mierda Que le recuerdo Desde siempre La película Que debería estar En ese foso profundo Del cual nadie Debería descender Dicho esto Espero que os haya gustado Es que ya solamente Por hacer Por joder Ya no le va a gustar Otra vez Dicho esto Muchas gracias A los Patrons A los nuevos subsaos De siempre A ti 5p Y nos vemos en la siguiente Venga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!